Quieres que te cante cosas que no tengo ganas de cantarte Como un barrio a ese saco de complejos No se, tu cabeza ya se inventa su allace Se quiere ir tan lejos como a ninguna parte Interpretable, como para el 2031 Ya salen los primeros cuatro con destino a Marte El calzado del desastre Las velas y las calaveras desean aire Me dice que no se escriba así Mientras pisan las cenizas y los cadáveres Hay peor que lo desperto en abandonarte Fama, un invernadero rojo con una flor de loto Y otro tipo que se cree importante Se entrega al símbolo tu encante De rehojo arranca la pieza angular del juego Porque tienes que maquillarse Nos gusta pensar en capas y a la inversa Campa el brillante Cómo se llamaban esas muñecas madre Pa'o Can que sería un hereje Los detalles crecieron exponencialmente Siento que ya no es antes Jeje Este tema podría ser esta frase Pero, ¿quién es ese alguien pa' condicionarte? No es que todos tengamos lo mismo Sino que vas por escala el suficiente Entro, evo, info Puedes entrar a la nave No hay una pompa de populismo en el ambiente hay trece Entro, evo, info Puedes entrar a la nave No hay una pompa de populismo en el ambiente hay trece Yeah Ey Eres Gesi Entropía, evolución, información Entropía, evolución, información Entropía, evolución, información Todos ¿Qué es eso? Gracias.